...a la mejor copla, al mejor atrezo, a la más divertida y más marchosa y a la mejor vestida. Se han elegido, el jurado estaba formado por gente de las diferentes peñas de los barrios de la ciudad y por miembros de asociaciones de vecinos, así que voy con el nombre de ellos. El mejor atrezo en este año 2024 ha sido para la comparsa Los Vaceos, así que pediría, por favor, que subiera una pareja de Los Vaceos para recibir ese premio. Bueno, una pareja de Los Vaceos que suba, si se anima... ¡Ah, que están por aquí! Una pareja de Los Vaceos que suba porque ellos reciben el premio al mejor atrezo. Que se acerquen, han sido elegidos por los miembros de las asociaciones de vecinos, integrantes de las asociaciones de vecinos y de peñas de las fiestas de los diferentes barrios. Así que suben por aquí para recibir el premio a, en este caso, al mejor atrezo. Los Vaceos en su 40 aniversario y además pregoneros del carnaval. Alejandro González Salamanca les entrega ese premio que se lleva en Los Vaceos y lo que espero es que se lleven también ese buen recuerdo de haber sido los pregoneros de este carnaval 2024. Felicidades por ese 40 aniversario y a seguir saliendo en el carnaval porque es fundamental. Con sus disfraces, FUSIA, que por fin lo he dicho, han llenado de FUSIA el carnaval. La más divertida y la más marchosa tenemos a nuestros chicos de APA DEFIN por aquí porque ellos han participado en el carnaval y ellos han puesto también... Nuestros chicos de APA DEFIN reciben el premio a la más divertida y la más marchosa. Ellos no han cantado top copla pero han estado saliendo todos los días del carnaval. Las llevan desde hace 15 años saliendo en nuestro carnaval. Lo preparan con muchísimas ganas, muchísima ilusión. Y yo creo que para ellos es un momento muy especial y muy importante. No han dejado de sonreír ninguno de los días en los que han salido en este carnaval. Y ellos son los que recibirán ahora el premio a la comparsa más marchosa durante todos estos días. En los que no ha faltado, como digo, únicamente no han interpretado las coplas. Pero el resto de los días han estado saliendo en este carnaval. Así que los miembros de APA DEFIN van a recibir su premio en este carnaval 2024. Yo les voy animando a todos a que se sigan disfrazando de la misma forma y de la misma manera. Todas las comparsas, desde los más antiguos a los más nuevos, todos ellos. Aquí tenemos a nuestros chicos de APA DEFIN, que también se van a llevar ese aplauso de Segovia. Que se pongan adelante, que no han dejado de sonreír en ningún momento. Y que desde hace 15 años forman parte también de nuestro carnaval. Y aquí están ellos, los monitores, sus familias también. Porque para ellos es algo de estar en familia y de que venían disfrazados de cazafantasmas. Ellos han estado durante todos estos días y saludan con esa alegría que siempre les caracteriza. Dar las gracias al jurado, pero sobre todo dedicárselo a grandes carnavaleros que ya no están con nosotros y que les hubiese hecho mucha ilusión, estoy segura. Yo creo que junto con lo que ella ha dicho, seguro que se suscriben todas las comparsas. Hay gente que ha estado saliendo y no está, pero están en los corazones de todos ellos y en los corazones de todos vosotros. Para ellos también este carnaval del 2024. Enhorabuena chicos. Gracias. Vamos a por la mejor vestida. Con ese aplauso que se lleva la comparsa La Carraca. Estos dragones que vienen volando. Bueno, bueno, bueno. Creo que han disfrutado de este carnaval. Nuestros dragones de la comparsa La Carraca. Aquí están. Ellos reciben el premio a la mejor vestida. La Carraca este año recibe ese premio. Ellos que nacieron desde el AMPA del Colegio Peñascal y del Club Deportivo San Lorenzo. Reciben ese premio este año. ¡Aplausos! ¡Aplausos! No sé yo si los saltos... Si no, seguimos aguantando. Muy bien. La comparsa La Carraca recibe este año ese premio. Y vamos ahora... Se nos ha quedado un dragón, el ala de un dragón ahí atascado. Bueno, pero ya está. Hecho. Venga, que terminen de subir, que faltaban y también... Se nos había quedado un ala atascado en una zona del escenario, pero aquí están todos los miembros de La Carraca. Y vamos con la mejor copla de este año que, como les decía, el jurado ha estado integrado por las asociaciones de vecinos y por miembros de las diferentes peñas de las fiestas. La mejor copla de este año es la de la comparsa Semáforitos. Así que tendrán que subir, no solo para recoger el premio, sino también para interpretarla. Con parza que llevan el carnaval también desde 1992, que se pongan en el centro. Habrá que pedir ahora a los técnicos que están... Y darles las gracias por el trabajo que ellos están haciendo todos los días. Que suban para colocar todo. Doy las gracias a todos los miembros de la Corporación Municipal, a nuestros majos de carnaval y a nuestra princesa y príncipe de carnaval, por haber estado aquí entregando los premios a los que le pediría ahora sí que se abandonara el escenario, si quieren, porque van a interpretar la copla ganadora de este año, con la que nos vamos a despedir del carnaval 2024. Yo quiero agradecerles a todos su presencia, el haber estado ahí, a las comparsas, la alegría, la marcha que han puesto a Segovia y el colorido durante todos estos días.